Bueno, pues ahora nos vamos al subtítulo 9 en esta semana del capítulo 3 y que se llama, está titulado Oración de Adoración. Este va a ser un poquito largo, se los advierto, pero bueno, comencemos. La adoración es la alabanza suprema. La adoración es una alabanza hecha a Dios por ser Dios. En ella nos reconocemos como hechadura de Él. En ella se expresa nuestra total dependencia de Dios, que es creador, señor y dueño absoluto de todo. No es solo un reconocimiento intelectual, sino pide una relación personal que exige nuestro máximo respeto y sumisión. Adorar es someter de forma total nuestra voluntad a la que Dios y aceptar nuestra total dependencia de Él sin que nos podamos, sin Él no podemos hacer nada. Adorar es reconocer a alguien como ser supremo, igual al cual no hay nadie y nadie es perfecto como Él. Adorar es reconocer que Dios es máximo de toda perfección, el amor, la belleza, la sabiduría, la justicia, del poder, de la verdad y que también todo del otro. El absolutamente distinto de los hombres, el miserioso, es decir, el inefable, no se puede hablar de Él suficientemente. El infinito, el inutable, el infalible, no se puede equivocar, el trascendente, que está más allá de todo y de todos, el altísimo. Isaías dice, Dios es tu hermosura, Dios es el tres veces santo, yo soy Dios, no hombre, yo soy el santo. ¿A quién pueden compararme que se me asemeje? Dice el santo, esto lo dice en Isaías 40.25. La adoración está prescrita por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos recuerda a este deber de adorar a Dios, reconociéndolo como el único y soberano de todo. Por ejemplo, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú eres el que has creado el universo. Esto lo vemos en Apocalipsis. Y así podemos ver otros ejemplos como puede ser, teman al Señor y denle gloria, adoran al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales del agua, igual en Apocalipsis. O en los Salmos podemos ver, Señor, no hay nadie como tú, ni obras como las tuyas, por eso vendrán las naciones a postrarse ante ti y a dar gloria a tu nombre, pues tú eres grande y esas maravillas, tú eres el único Dios. O grande, ya ve, y muy digno de alabanza, más temible que los dioses de los pueblos, pues ellos son nada, pero ya ve, hizo los cielos. La adoración está dirigida también a Cristo Jesús, que es Dios. Cristo Jesús, por ser Dios, mereces toda adoración y gloria. La Biblia dice, por ejemplo, Dios le otorgó al nombre, que está sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla de los cielos, en la tierra, en los abismos, y que toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. También lo vemos en Vivan según Cristo Jesús, el Señor, rebosando una acción de gracias, porque él, hecho hombre, en quien habita la plenitud de la divinidad. Den culto a Cristo el Señor. La adoración es amor supremo. Para el cristiano, la adoración suprema no se queda en la inteligencia, sino que se convierte en el amor supremo y en entrega total. Hay que estar dispuesto a perdonar todo con tal de no perder el amor de Dios. La Biblia dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto lo dice en Marcos. También tenemos otro ejemplo que es, por eso Cristo Jesús dice claramente, El que prefiere a su padre o a su madre, a su esposa o a sus hijos, o a sus bienes o a sí mismo, más que a mí, no es digno de mí. Adorar a una criatura es idolatría y falsedad. Adorar a una criatura es un error y más aún si se adora cosas o figuras hechas por el mismo hombre. Es una gravísima ofensa el igualar a Dios con otros seres. Esta adoración se llama idolatría. Más grave aún es la adoración al demonio, el espíritu de la maldad, el que se rebeló contra Dios y quiere que todos vayan contra él. El Apocalipsis afirma, si alguno adora a la bestia y a su imagen, tendrá que beber vino del furor de Dios y no tendrá reposo ni de día ni de noche. No podemos adorar a Dios mientras pretendemos vivir con otros ídolos. Por ejemplo, con la riqueza, el sexo, la fama, el poder y nuestro propio yo. Cristo Jesús afirma con claridad que no se puede servir a dos señores y dice expresamente, ¿a Dios o al dinero? La Sagrada Escritura reprueba totalmente y muchas veces de una manera sarcástica a los que adoran a los ídolos, por ejemplo, en Romanos, en los Salmos, en Jeremías. La Biblia habla de Dios, que Dios es un Dios celoso y no permite que se adore a otros seres. Igual podemos ver en Deuteronomio. Y llama adúlteros a los hombres cuando mezclamos nuestro amor con el de otros amores. Es evidente que para el cristiano católico instruido no se puede adorar a la Santísima Virgen porque es una criatura. Ella no hizo el universo. Del mismo modo, el pensar que la Virgen es más misteriosa que Dios sería también otro tipo de idolatría. Valor de la oración en adoración. Dios exige adoración solo a él, no tanto porque no quiera compartir el honor, sino porque es un Dios de la verdad. Y sobre todo porque eso está mostrado su vivo deseo de liberar al hombre de toda dependencia que lo humilla, esclaviza o no lo deja procesar. Por eso la iglesia canta, Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo. La oración de adoración es la que indica y expresa si realmente hemos llegado a Dios y si hemos tenido una experiencia mística de encuentro verdadero con Dios. De lo contrario, la adoración es la palabra hueca. La oración de adoración señala si Dios es realmente Dios para nosotros. Si Dios es la razón, el sentido y la meta de nuestro existir, ¿por qué solo así podemos decir mi Dios y mi todo? Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. La verdadera oración transforma la vida, pide la exclusión de cualquier ídolo, es amor, es entrega total, busca total de la voluntad de Dios. La adoración exige la vida entera. La adoración, como la alabanza se debe vivir, es hacer Señor centro de todo, es confiar de manera absoluta, es entregarse de manera total y sin límites. La adoración más que la alabanza exige que todo, sin excepción, lo dirigamos y lo hagamos para gloria de Dios. Si la alabanza no debiera coexistir con mediocridades, menos aún la adoración, o Dios es Dios de tu vida entera, o no es nada, no puede haber Dios a medidas. En este sentido, Dios vomita al tibio, es decir, al que lo quiera adorar a medias. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, y nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Y si les gustó este video, no se olviden de darle like, compartir y activar su campanita. Nos vemos.